Está claro que el momento de Peñarol no es bueno. La derrota ante Juventud de las Piedras fue un eslabón más de una cadena de malos resultados que hacen que hoy el equipo aburinegro ocupe la undécima colocación del uruguayo especial con cinco puntos. Tras el encuentro ante los pederenses, la directiva encabezada por Juan Pedro Damiani concurrió al vestuario donde finalmente se decidió la continuidad del Polilla da Silva al frente del equipo Mirasol. Este martes el Consejo Directivo se reúne y volverá a tratar el tema de la dirección técnica. Es que en lo numérico, Peñarol ha dejado ya 10 puntos por el camino. Le han anotado dos goles, anotando igual cantidad de tantos. Es la primera vez en la historia del campeonato uruguayo que Peñarol convierte dos tantos en las primeras cinco fechas. Además, acumula tres juegos sin convertir, algo comparable a la apertura 2007 cuando en la décima fecha caía ante Defensor Sporting 2 a 0, luego en la undécima empatará con Cerro y en la décimo segunda fuera derrotado por el Progreso por 3 a 0. Este martes Peñarol a las 9 y 30 puede dar los aromos con vistas al partido frente a Plaza Colonia que se jugará en el Zupici el próximo sábado a las 4 de la tarde. Yo sinceramente los jugadores que han venido, clase, la verdad que tienen una clase alta para jugar en Peñarol, tiene mucha personalidad, se lo ve bien, pero bueno, la plata no quiere entrar a veces, ¿no? Quedan diez fechas todavía, jugamos el sábado, tenemos diez finales todavía, vamos a dar pelea y yo como uno de los más grandes del equipo le tengo una fe bárbara a este grupo.